Con el objetivo de mantener a los comerciantes y la comunidad de La Dorada Segura, se adelantan capacitaciones y charlas de prevención por parte de la Policía Nacional con su grupo especializado GAULA, el Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación y el CTI, donde explican las diferentes modalidades de extorsión que manejan los delincuentes y principalmente la línea de atención donde pueden denunciar y recibir el respectivo acompañamiento en caso de ser víctima. Durante los diálogos que se dieron a las afueras del Centro Comercial Dorada Plaza, la comunidad se acercaba ante los uniformados, unos para realizar denuncias y otros para llevarse a casa los diferentes números de atención. Esto teniendo en cuenta que la mayoría de afectados resultan siendo dueños de establecimientos comerciales y personas independientes que en muchas ocasiones no saben cómo actuar ante un posible engaño. Lo que buscamos es de que incentivar a la gente, a la comunidad para que denuncie, por eso nuestro lema yo no pago, yo denuncio y que la gente nos dé a conocer qué clases de extorsión se están presentando acá en La Dorada. ¿Cuáles son las más comunes? La extorsión carcelaria es una de las afectaciones que más tenemos acá en el departamento, en especial acá en La Dorada, de la cárcel de Doña Juana, la cárcel La Picaleña, donde se están realizando llamadas desde al interior de ellas y eso genera una red criminal de las cuales también consigue gente en la parte de los municipios o en la parte externa de las cárceles quienes son los que reclaman los giros. Tener en cuenta que muchas de estas personas son las que vienen siendo capturadas por entrar a esta cadena criminal que inician los delincuentes desde las cárceles. Se combate con las jornadas de prevención y es lo que nos encontramos haciendo hoy acá en el municipio de La Dorada, en conjunto con nuestro Gabla de la Policía, CT y Fiscalía General de la Nación, con el ánimo de que la gente nos conozca, que la gente se acerque a nosotros, sepa a dónde tiene que acudir en el momento en que reciba una llamada extorsiva o conozca un caso de extorsión o secuestro. Necesitamos que la gente confíe en las instituciones, confíe en su ejército, confíe en su Policía Nacional porque nosotros estamos preparados para atender este tipo de situaciones y evitar que se afecte la economía de los hogares de los habitantes del municipio de La Dorada. El índice de extorsión en el municipio de La Dorada se refleja en un 20% oprimando la extorsión carcelaria y extorsión directa, la cual varía según la víctima, pues en muchos casos los delincuentes se hacen pasar por grupos al margen de la ley para amedrantar al comerciante. Aquí, algunas recomendaciones por parte de la Policía y el Ejército Nacional. Primero que todo, mantener la calma, nunca colgar el teléfono ni a cambiarla sin caro, apagar el mismo, sino al contrario, seguir una comunicación permanente, grabar la llamada y comunicarse a las líneas de atención de nosotros, que es la línea 147 del GAULA Militar, 165 GAULA Policía Nacional, para nosotros automáticamente enviar un funcionario investigador y que ellos sean las personas idóneas en orientar en estos casos y obviamente llegar a un posible plan de entrega o ya un requerimiento judicial. Un llamado a toda la comunidad, desde GAULA Ejército, GAULA Policía, para que por favor no se queden callados, denuncien, tengamos en cuenta nuestro lema, yo no pago, yo denuncio, una sola llamada puede ser la diferencia. Dejemos de lado el temor, dejemos de lado el miedo a la denuncia. Nosotros estamos prestos a hacer el acompañamiento antes, durante y después, con el único fin de garantizar la tranquilidad de las familias del municipio de La Dorada.